Buenas y bienvenidos nuevamente a Portal 2. Soy Shiloharip y esto no somos nada. Bueno, a ver... Vale. ¡Genial! Encontraste una pistola de portales. Obvio. ¿Sabes? Esto prueba que, a fin de cuentas, la gente con daños cerebrales son los auténticos héroes. ¡Ey! Abre un portal en esa pared detrás de mí y nos vemos al otro lado de la sala. Detrás. Abre un portal justo detrás de mí y pasa al otro lado. Escucha, tengo que contarte algo. Sí. Es bastante serio. A ver. Me dijeron que jamás, jamás, jamás me desconectase de mi rail de gestión o moriría. Pero nos hemos quedado sin opciones. Así que prepárate para cogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche. A la de tres. A la de tres. ¿Lista? Uno. Dos. Tres. ¡Alto! ¡Demasiado alto! ¿No te parece? Bien. Parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar. A la de uno esta vez. ¿Lista? ¡Uno! ¡Cógeme, coge! ¡Au! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! Enchúfame a esa toma de la pared, ¿vale? Te enseñaré algo. Te va a encantar. Sí, no puedo hacerlo si estás mirando. En serio, no bromeo. ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Vale, ya te puedes dar la vuelta. ¡Bam! ¡Panel secreto que he abierto mientras estabas de espaldas! ¡Recógeme y salgamos de aquí! ¡En marcha! Bueno, a ver. Llevo la cabeza. ¡Fíjate! ¡Sin un raíl que nos marque el camino! ¡Es genial! ¡Podemos ir a donde queramos! Ahora, ¿qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio, deja que me oriente. Mejor sigue el raíl. A ver, a ver, a ver... ¡Ah, no! ¡Sí, hola! ¡Nos marchamos! ¡No les mires a los ojos! ¡No! ¡Gracias! ¡No hace falta! ¡Pero gracias! ¡No pares! ¡No pares! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira distinta! ¡Dijo que era distinta! ¡Ya! ¡Ah! ¡Pátesa de carga! Bueno, por lo menos tiene más historia que el primero. Creo que debo ponerte al corriente de algo ahora. Para poder escapar tendremos que atravesar su cámara. Y probablemente nos mate si... Si está despierta. Si quieres echarte atrás, podemos quedarnos aquí sentados para siempre. Es una opción. Opción A. Sentarnos aquí y no hacer nada. Opción B. Entrar ahí. Y si está viva, casi seguro que nos mata. ¡Glados! ¡Sala mate! ¡Eh! Pondré las cartas sobre la mesa. ¡No quiero hacerlo! ¡No quiero entrar! ¡No, no entres! ¡Está desactivada! ¡Sí! ¡Podremos respirar tranquilos! ¡Está desactivada! ¡Sí! Acá donde se mierda todo. ¡Ahí está! ¡Qué creación más abominable! ¡En serio! ¡Una auténtica psicópata! ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? ¡No vas a creértelo! ¡Un humano! ¡Soy show! Yo tampoco me lo habría creído. Aparentemente el humano escapó y no se le ha vuelto a ver. ¡Soy show! Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada. Y en fin, ahora estamos nosotros aquí escapando. Esa es más o menos toda la historia. Ya estás al día. No toques nada. ¡Ahí no lo puedo dejar! Tampoco lo puedo incinerar. Por las escaleras. ¡No! ¿En serio? ¿De verdad? Salta. Ahora que me fijo bien, hay bastante distancia, ¿no? ¿Sabes qué? ¡No he salido volando! Sí que me has agarrado fuerte. Estamos bien. ¡Ha sido tremendo! Es gracias a la pistola de gravedad de Black Mesa. ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Ah! ¡Acabo de mirar abajo! ¡No lo recomiendo! ¡Ah! ¡Lo he vuelto a hacer! ¡Calmate! La sala principal de interruptores. Adentro. Busca un interruptor que diga cápsula de escape, ¿vale? Y no toques nada más. No te interesa nada más. No toques nada, ni siquiera mires nada. Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape. Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula, mira a otro lado, ¿de acuerdo? Y no toques nada, ni mires nada más. Bueno, mira otras cosas, pero tú me entiendes. ¿Lo ves por algún lado? Yo no. Te diré lo que haremos. Enchúfame y encenderé las luces. ¡Hágase la luz! Eso era... Dios... Es una cinta. ¡Ah! ¡Fíjate! Está girando. ¡Qué ominoso! Pero no pasa nada mientras me empiece a subir. Veamos... Cápsula de escape... Pues está subiendo. Vale. Está bien. No te preocupes. Lo tengo. Esto debería acelerar. No. Esto lo acelera. ¡Oh, oh! Encendido iniciado. Tranquila. Vale. No te pongas nerviosa. Puedo detener el proceso. Vaya, tiene contraseña. No, no, no importa. La reventaré. Eh... Ah, 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 ah. Mmm... Ah. Eh... No, vale. Ah, 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 c. Espera. He probado con la vez. Tienes policías para ir apuntando. Encendido completado. Vale. Escucha. Tengo otro plano. Disimula. No hemos hecho nada malo. ¡Hola! ¿Eres tú? ¡Hola! ¿Conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? No sé. Estuve en Creogenia muchos años. ...con lo de estás muerta. Ya sabes. Porque me mataste. ¿La mataste? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! Mira. Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia. Monstruo. Con las molestias que te has tomado para despertarme, he de deducir que te encanta hacer pruebas. ¡No, otra vez! ¡No! Pero primero debemos encargarnos de una cosa. ¡No! 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 Bueno, aprendimos de nuevo a Glados. Creo que fue un error. Ya estamos, la sala de incineración. Cuidado, no te tropieces con los trocitos de mí, que no se quemaron cuando me lanzaste aquí. El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí. Cuando lo encuentres empezaremos, como en los viejos tiempos. Otra vez. Allí está. Espera. Así. Bien. Tienes el dispositivo de portales dual. Deberías poder volver por ahí delante. Cuando empiecen las pruebas, el protocolo me exige que hable contigo lo mínimo. Por suerte, aún no han empezado. Es nuestra única oportunidad para hablar. ¿De qué? Deja que te alcance eso. ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra. Si se produce un error catastrófico, los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis. Pude... me vi obligada a revivir como me asesinabas, una y otra vez, para siempre. ¿Sabes? Si se lo hubieses hecho a otra persona, no habría dedicado su existencia a vengarse de ti. Por suerte, estoy por encima de esas cosas. Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, hay mucho por hacer. Y solo 60 años para hacerlo. Más o menos. No tengo las estadísticas. Lo importante es que has vuelto conmigo. Y que ahora conozco tus trucos. Por eso, no habrá nada que evite que sigamos con pruebas el resto de tu vida. Y después, quién sabe, me buscaría una afición. Quizá resucitar muertos. Bueno, Glados me puso a hacer pruebas de vuelta. Así que, vamos, para adentro. ¡Porque no tengo poder de decisión! ¡A ver! ¡Ay, ay, 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 ay! Capítulo 2, reinicio. Bueno. Siento el desorden. He dejado abandonado esto desde que me mataste. Ah, gracias. Prueba de sarcasmo completa. Ah, bien. Está en marcha. Empezaré a activar el resto mientras te encargas de esta sencilla prueba. Que incluye láseres letales y la reacción de los sujetos al encerrarlos con ellos en una sala. Vale, bueno. Vamos a dejarlo por acá. Capítulo 2. Arrancamos. Reímos a Glados. Porque el cabeza de Chuta nos dijo. Así que, bueno. Si les gusta, me gusta. Si no les gusta, me gusta. Y compartan. Y toda la boludez. Pará, vieja. Grabé 11 minutos nomás. Esto no puede ser un capítulo. Vamos a grabar un 10 minutos más. 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 No está mal. Me olvidé de lo buena que eras. No tomatelo con calma. Nos quedan muchas pruebas. Vamos. Vamos a darme pruebas que yo las paso todas. No, 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 no. Estoy a ganar de vuelta. Porque soy así. En estas cámaras encontrarás cubos de redirección de láser Los acababa de terminar cuando te dio Ya sabes, aquel ataque de furia Ahora podremos ver qué tal funcionan Debería haber uno en el rincón No, 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 no No, 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 no Ha, ha, ha Bien hecho, aquí tienes los resultados Eres una persona horrible Es lo que dice, horrible Y ni siquiera investigábamos eso Metes No quiero seguir bajando Quiero subir Que no te desanime lo de persona horrible No son más que datos Si te hace sentir mejor Se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte Es científicamente válida Estás dañando mi corazón Estás dañando mi corazón Enhorabuena No por la prueba La mayoría de la gente sale de la criogenización muy mal nutrida Quiero felicitar Quiero felicitarte por ir en contra de las estadísticas Y lograr de algún modo Coger unos kilitos Me dijo gorda No, para arriba Por lo menos carga más rápido que el de uno Un momento Superas estas cámaras más rápido de lo que me lleva a construirlas Tómate un descanso Y haz lo que sea que haces cuando no intentas destruir cosas Va, che No, para arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!